Ya se la llevo Ya se la llevo, pero ya, ya estuvo Carre Ay, esperen Me traen una carregada A ver Ya hay mis amigos, aquí hay gruillero Porque está muy corta la gruilla Oh, el gruillero Le doy para atrás y no me meto ahí, ¿no? No, 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 no Le huele el clutch Le huele el clutch Le huele el clutch en sus hijos Le huele el clutch Le huele el clutch Anda filoso, mi Luis Vamos para allá Ay Puro troquero loco Puro troquero loco Ya estoy gruillero locochón Loco Loco Di loco Loco